LNN que no me conviene, pero tiene el flow que me gusta a mí Llegando a la disco, no pasamos filas, tíquetes de acción en el VIP LNN que no me conviene, pero tiene el flow que me gusta a mí Llegando a la disco, no pasamos filas, tíquetes de acción en el VIP Esta es la misma, esa mirada fue lo más que me gustó Es más, hasta me hipnotizó, como es que combina el pelo con la combi, la tenis, Virgil habló Me volvió loco cuando me hablo, no te convengo, pero si te tengo encima Te mojas completa como una piscina, en la disco lo no es rotando como una machina Me chambe a la corta si la tengo encima Oh my god, cuando la vi con su piquete en los pesos de los aretes, ella le mete Oh my god, yo sé que esto no nos conviene, pero la baby que quiero eres tú Oh my god, cuando me vio con el piquete dijo, hoy ya la meté Oh my god, yo sé que esto no nos conviene, pero baby que quiero eres tú Ella es mi nena, que no me conviene, pero tiene el flow que me gusta a mí Llegamos a la disco, nunca hacemos fila, billetes de 100 en el VIP L-N-N-N, que no me conviene, pero tiene el flow que me gusta a mí Llegamos a la disco, nunca hacemos fila, billetes de 100 en el VIP L-N-N-N, que no me conviene, pero tiene el flow que me gusta a mí Llegamos a la disco, nunca hacemos fila, billetes de 100 en el VIP Siempre ando en alta con los panas burlao, los carros tintiao, anota encasuleao Nunca se han calentao, hace dinero callao, no le gusta andarle el corillo porque se han virao No le gusta el problema, pero anda almao Bajando por la ruta, la nota ya está en high Wow, llega a mezclar la chora y quiera acción Yo soy tranquila, pero conozco el calentón Se sabe mis canciones, privado nadie nos ve Saliendo del party y no fui más pa'l hotel Privado nadie nos ve Oh my god, cuando la vi con su piquete en los pezones, los aretes, ella le mete Oh my god, yo sé que esto no nos conviene, pero la baby que quiero eres tú Ella es mi nena, que no me conviene, pero tiene el flow que me gusta a mí Llegamos a la disco, nunca hacemos fila, billetes de 100 en el VIP Gracias por ver el video